Porque eso es muy importante, las coberturas son como seguros, o sea, estamos liberándonos de ese riesgo que como comerciales tenemos de nuestras materias primas, es diferente. El tema es como comerciales, o sea, como productores, es eliminar ese riesgo de precio, en cambio en los especuladores están buscando siempre en el precio y en asumir riesgos para conseguir ganancias. Muy buenos días, mi pregunta es, para nosotros como productores, entonces, ¿cuál sería la proporción ideal de acuerdo a este modelo de mitigar el riesgo? ¿Sería entre 50 físicos y 50 futuros para poder acceder a esa compensación? ¿O hay una proporción recomendada de la cosecha para dejar en físico, para poner en futuros que nos permita pues como disminuir ese riesgo? Entonces, eso se convierte en el riesgo y depende de donde el precio es, si el precio es muy muy alto, y depende de la timinga de cuando es para tu croft, si el precio es muy alto, entonces, ¿cuál es mucho más? Y lock en esos precios y take advantage de eso. Eso depende principalmente, muy buena tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Cristina, muchas gracias. Entonces, mira, porque depende del precio, si el precio es tu para productor, si el precio está muy, no está muy alto, sino un poquito, exacto, exacto, si por ejemplo el precio sube pero no mucho, tú vas a cubrir una parte más pequeña de tu producción, si el precio va subiendo más, vas cubriendo más de tu producción futura, incluso ya en años siguientes, si el precio está demasiado alto, ya vendes mucho más allá, que es lo que ojalá hubiéramos podido aprovechar en esos picos, pero vamos a aprovechar ya con nuestros conocimientos porque no podemos permitir otra vez los precios, en su momento que vuelvan a subir, o no podemos asegurarlo con total certeza, pero si vuelva a pasar, no nos puede volver a coger con los mercados, con los calzones abajo, pues los precios, tenemos que cubrir y aprovechar esos picos, ¿cierto? Por ejemplo, como productor ahorita el precio está a 1.20, no es un precio atractivo, pero aún así, yo he visto el precio negociarse a 31 centavos por libra, entonces aún así, si por ejemplo viéramos que la cosecha o la producción va a ser perfecta y que el precio puede llegar a caer a un dólar por libra o menos, aún así podría ser necesario que tuviéramos esa protección. Ahora, brevemente mencionamos las opciones. Cuando el mercado es muy depresado y estás hediendo, tú estás lockando en aquello que ese precio no daño, en caso el mercado se va a ir. Y así cuando el mercado está a depresar nivel, tú quieres decir, no quiero que no se quede en estos precios que no Y ahorita mencionamos las opciones, por ejemplo, en este caso que los precios no son atractivos todavía para vender, no quisiéramos asegurar ya ese precio para las cositas futuras, pero si quisiéramos de pronto protegernos de mayores bajas. Entonces esa es la belleza de las opciones en las que actúa como un seguro. Pagamos una prima de un seguro en el caso que nos protege, en el caso de que el precio siga cayendo, pero nos da la flexibilidad de que si el precio sigue subiendo, pues simplemente no ejercemos ese derecho y es como cuando simplemente el carro no se choca y no tomamos el seguro, no cobramos. Esa es la belleza de los mercados financieros también y de lo que podemos hacer. Nos pregunta Silvia que los seguros por cuánto tiempo duran. Esa es la otra maravilla. Ahí hay muchas expiraciones. Tú los puedes comprar, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos y vas a estar 15 días allá, ¿por cuánto tiempo pagas el seguro de tu carro? Por 15 días, ¿cierto? Pero si tú compras el carro acá y no tienes planeado venderlo por ahora, pues compras el seguro por un año, o sea, de renovación anual. Lo mismo pasa con las opciones. Si tú quieres protegerte solamente un mes, lo puedes hacer. Si quieres protegerte por un año, también lo puedes hacer. Obviamente, claro, a mayor tiempo, igual. Veámoslo siempre en términos de seguros, de primas de seguros. Comprar una opción es como comprar un seguro de vida o un seguro de un carro. Entre más tiempo tengas el seguro, pues más caro va a valer la prima que vas a pagar. Entre menos tiempo, también menos. También vas a pagar menos. Y la otra percepción, también les adelanto, es el tema de riesgo. Pregunto, ¿qué puede ser más costoso un seguro de un carro? ¿Para un muchacho de 18 años o para una señora, por decir algo, de 55 años, por ejemplo? Para el muchacho. ¿Qué puede ser? A veces que por allá hay algunas señoras que puede ser más costoso, pero bueno. Puede ser, o por ejemplo, en el caso del seguro de una casa, un seguro contra huracanes, por decir algo, ¿dónde puede ser más costoso? ¿Aquí en Medellín o en la Florida? En la Florida. ¿Por qué? Porque en la Florida hay mayor probabilidad de huracanes. O sea, que hay mayor qué? Riesgo. Entonces, también las primas de las opciones van a ver que algunas veces están más altas, a veces están más bajas. ¿Cuál fue la otra palabra clave que hablamos ahorita? La expectativa de riesgo también que fluctúan las opciones. Y eso también nos puede llevar a analizar. Hay veces que puede ser que la percepción de riesgo es bajita y puede ser bueno comprar opciones, como cuando hay veces que la percepción de riesgo es muy alta y puede no ser tan bueno comprar opciones porque es muy costoso.